¡Ajá! Canción de Jean-Pierre Maneda. Princesita Hwanga, tengo que agradecerle a mi querido Jean-Pierre... Ah, bueno, no me he olvidado. Gisela, tú me tienes que contar hoy en el celular. Y hay otra guía luna con Jean-Pierre, no se la pierdan, está extraordinaria. ¡Uy, niña! Otra. Ya, pero señora, conteste. ¡Es verdad lo que me han contado mis agentes secretos! Porque yo tengo varios agentes, ¿no? Entonces, uno de ellos me ha contado que... Tú te casas a los cinco meses con Roberto, ¿no? Sí. Eso es, perdóname, pero eso es demasiado increíble. Pero bueno, no había reparado en cuánto tiempo había pasado. Lo que me han dicho es que el día que tú te vas a casar, tú llamas a Roberto y le dices, yo no me puedo casar, no quiero casarme, no estoy segura, no puedo, no sé, no... Discúlpame, pero no. Sí, le pido perdón. Es verdad. Sí, le dije, sé que me puedes matar, pero perdóname. Este, no lo voy a hacer. No, 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 no. ¿Por qué? Porque no quería. O sea, me pareció bonito estar enamorada, pero casarme no quería. Y ese día de esa mañana empezaron a pasar 40 preguntas por mi cabeza y yo decía, esto no le pasa a una novia que en un ratito más va a tener que firmar el papel porque primero nos casamos por civil, porque primero nos casábamos por civil y a los seis ya por religioso. También es así que algunas personas que yo quería que estén no estuvieron y les pasé la voz el mismo día. Porque yo les había dicho, yo no la hago, yo no la hago. Pero dudabas de tus sentimientos, dudabas de la relación, de la premura... No, no, algo me decía que no y Roberto, pues fue de verdad muy lindo. Llegó a mi casa con un... Llegó a mi casa, habló, se puso muy triste. ¿Es verdad que te regaló un collar precioso? Sí. Y es verdad que los... Hasta hoy... No, 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 ese lo conservo, ese lo conservo. Era muy lindo. El Garfield lo quemaste, imagíname. ¿Dónde el Garfield estará en alguna casa hogar, una cosa así? No, pues... Es que tuve que regalar porque lo... Pero no te pases. ¿Cómo le va a regalar a las dos un garfield? No, va a ser. No, sinceramente. Espero que le haya regalado una pata y larga porque un día me regaló una pata y larga. No, ¿también regalaba pata y larga? Sí, me regaló una pata y larga, espero que... Bueno, vamos a revisarle cuando pueda entrevistarlo. Gisela, ¿y es verdad que con Javier también pasó lo mismo? Lo mismo. Lo mismo. Y yo deseo que... Bueno, pero yo a mí Javier me pidió tres veces casarme. Yo tengo... Tuve tres aros de compromiso. Y el tercero pensé y dije, Dios mío, ¿no será? Ya un trauma mío Tengo con esta persona tanto tiempo ¿Cuántos años tenías? Cinco años Cuando te decías casar Sí, pues ya la tercera dije Debe ser un trauma Y me pidió Estábamos en mi departamento Le había ido y yo me fui Al baño Me miré al espejo y le dije Señor Es mi trauma Salí y le dije ya Sí, me quiero casar Y entonces, pero bueno Tampoco funcionó ¿Qué crees? Ahora revisando tu historia ¿Qué crees? Que la intuición Debiste ser la casa de tu intuición No lo sé ¿De arrepientes? De haber casado con los dos? No No Guardo mucho cariño y respeto por ellos Los familiares y por los que yo aprendí ¿Le echaste la culpa a Vivi De tu fracaso con Roberto? No 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 Yo sí la tuve bien clara A él ¿Le echaste la culpa a Tula? Tampoco Y no he hablado nunca de ellas Ni siquiera en privado No existirá una persona Que pueda decir Que yo en privado Hablé un día De alguna de las dos Ni siquiera Con mi hija Ni siquiera con mi madre Con una hermana Con alguna amiga Porque no pienso mal de las dos Pero sí dijiste que a ti te llamó la atención De que tú le dijera Que no tenía mucha confianza con Javier Carmona Eso sí Porque el día que tú le tomaste la portada Para Gisela Ellos se conocían Hola Javicho Y no señor Carmona Ellos se conocían En realidad ellos se conocían Pero lo entiendo también Porque todo el mundo Atacó ese romance ¿Y qué vas a decir? Entonces seguramente se confundió Pero eso sí es verdad Ellos se conocían Pero Pero Se lo dije ayer a Viviana ¿Acaso yo me comprometí con ellas? ¿Ellas acaso que le pusieron la soga en el cuello a ellos? No Ellos Sintieron agrado por ellas Ayer has dicho Roberto Te fue infiel ¿A mí? Sí, claro Javier Carmona te fue infiel No lo sé Ambos dicen que no ¿Pero tú qué dices? Yo creo que me fueron desleales Desleales Señora, tengo algo para usted Uy Dios mío ¡Tatán! Aquí está Yo pensé pues Yo he hecho pues la ¿No? Ayer hizo ella su cajita Dale, dale No hay que escribir señora Acá Fue el pleito ¿Qué? Entre tú y yo Claro Papelito blanco ¿Papelito blanco? Blanco Blanco A ver señora Usted escriba una pregunta para mí La que quiera Y yo voy a contestarla Pero yo tengo una pregunta Para usted Y la va Yo también lo voy a escribir A ver por favor Tiene que ser una pregunta Bueno no sé La pregunta que quiera Gisela Yo sé mucho de ti Me vas a contestar la verdad Ya la verdad Y nada más que la verdad Mira Por supuesto Me vas a contestar la verdad Ya no voy a ver Voy a contestar la verdad Pero yo le tengo muchas preguntas Para Gisela Pero también Tengo que Sí No, no, no Tengo que ir a una pausa Ya Estoy escribiendo la pregunta Ya por favor Ya por favor Tengo una pregunta Además de La señora Fiorella Rodríguez De Víctor Andrés Amistad Amistad Te he hecho una súper pregunta ¿Y ya señora? Ya No, no, no Yo no la voy a ver Ya Voy a lanzar la pregunta De Fiorella Mientras la señora Valcarce le pone acá Su pregunta A ver Vamos a ver la pregunta De Fiorella Rodríguez Amistad Nos conocemos hace mucho tiempo Y yo creo que aquí Hay confianza Amistad de mi vida Confiésame por favor De los pocos Afortunados Que han tenido la suerte De compartir contigo Romances cortos o largos ¿Quién ha sido El mejor chiquitingo Amistad? Confíese De una vez Se ha quedado Después de la pausa Está pensando Tiki, tiki, tiki Después de la pausa Es que creo que Al mejor no lo conocen A la pausa A la pausa Ya venimos